Hola que tal, soy Donlu. En este vídeo os quiero enseñar el mercadillo solidario que hemos organizado con mi alumno y su familia para ayudar a estas navidades a las personas que más lo necesitan. Os voy a enseñar todas las creaciones y espero que os gusten mucho. Os recuerdo que en el canal tenéis todos los tutoriales paso a paso para hacer esta idea. Aprovecho para desearos feliz navidad, que os rodeéis de la gente a la que queréis muchísimo y si no os veo, que espero que sí porque quiero subir más ideas antes de que termine el año, os deseo un feliz 2023. Un beso para mi gran familia Dolunática. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!